A ver gente, todos me han pedido Tyson, regala cuentas El día de hoy, si tu dejas tu like y si llegamos a los 30.000 likes en menos de 24 horas Voy a regalar todas las cuentas que aparecen en este video Y Qtagrams, ¿Cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Soy influencer, soy influencer, soy influencer Bueno chicos, para el día de hoy, les traigo una nueva sección para el canal Que estoy muy seguro que les va a gustar, ya que se trata de exclusividad ¿De qué hablas? No entiendo nada de lo que estás diciendo Vamos a conseguir cuentas exclusivas, pero no cualquier cuenta Sino cuentas que están abandonadas por ahí, en todo el Free Fire De gente que ya se retira del juego O veteranos que recuperaron sus cuentas y decidieron irse para siempre Así que chicos, no solamente eso mis cracks Sino que en este video, si llegamos a los 30.000 likes en menos de un día Voy a regalar todas estas cuentas en directo para ustedes ¡Qué ofertón! Así que chicos, no olviden de suscribirse para traer otra serie más De comprando cuentas veteranas para todos ustedes Así que sin nada más que decir, prepárense Porque vamos a comenzar Ah, ah, deja tu like Ay, ay, deja tu like Ah, ay, deja tu like Bolo cracks, ya estamos en la primera cuenta chicos Esta, aunque lo vean así Vestida de moncito Quiero contarles que esta cuenta mi loco Tiene algo muy pero muy exclusivo Que solamente el 5% de todos los jugadores de Garena Free Fire lo tienen Pero primero, vamos a comenzar por su perfil Miren chicos, esta es la primera cuenta que he podido conseguir Y puede ser para uno de ustedes Se llama Negrete al día de hoy Nivel 53 y solamente tiene 9 dígitos Tristemente, como verán por aquí Es una cuenta que no ha estado tan activa Es una cuenta, un poquito de diamante le recargaron Pero hasta ahí, nada más Vamos a ver ahora chicos Y quiero mostrarles a ustedes Un poquito de lo que contiene Y enseñarles algo exclusivo Que hace muy bonita a esta cuenta Miren chicos, tiene el criminal amarillo Pero esto no es lo más exclusivo que tiene En un momento te lo voy a enseñar Primero, quiero que vean todo esto Como verán chicos Solamente tiene eventos actuales No tiene muchos pases élite por aquí Miren hermano Y nada más Vamos a la parte de aquí Como verán chicos Por aquí tiene dos pases veteranos Entre ellos El pase del gamer Muy bonito pase élite Muy hermoso mi loco Hermoso Verán el pase también del anti bombas Verán por aquí que también lo tiene Pero chicos De ahí No tiene nada más Una cuenta abandonada Miren chicos No tiene nada más mi loco Y ahora Les vengo a mostrar A todos ustedes Lo más exclusivo Que he podido conseguir En esta cuenta Y quiero que miren esto Que está en la colección Miren chicos Mira mi loco Tiene la preorden La mochila pixel Que es del pase del gamer Solamente el 5% De todos los jugadores de Free Fire Lo tienen ¿Tú lo tienes amigo? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien quiere esta cuenta chicos? Yo quiero Yo quiero Esta es La primera cuenta Que he podido conseguir mi loco Una cuenta abandonada Como vieron Pero que tiene La exclusividad De la mochila pixel De ahí hermano No tiene muchas cosas más No tiene muchas cosas más compañeros Como verán Tiene muy pocas cositas Es una cuenta Abandonada mi loco Pero nada cracks Es una cuenta muy bonita Y que lo hace Muy pero muy exclusiva Teniendo Esta preorden La preorden De la mochila Del pase Del gamer Así que chicos Quiero leerlos ¿Qué te parece esta cuenta? Abandonada ¿Tú la quieres? ¿O no? Bueno cracks Ya estamos aquí hermano Pero la gente Creo que todavía No ha dejado su like Compañeros Estoy a punto De presentarles La siguiente cuenta Que es Muy exclusiva Exclusiva Y también Una cuenta Muy triste Porque quiero que miren Vámonos a su perfil De esta cuenta Que he podido conseguir Chicos Una cuenta Muy exclusiva Mi loco Y por qué Tyson es exclusiva ¿Qué ha pasado con esta cuenta? Si la veo todo bochita Pues quiero contarte Que esta cuenta Mi loco Solamente tiene Ocho dígitos Hermanos ¿Cuántos de ustedes Solamente tienen Ocho dígitos? Yo creo que Muy pocos Ya que Los que tienen Ocho dígitos Son personas O jugadores Que estuvieron en Free Fire Desde la fase beta Desde la fase Donde casi nadie Conocía el juego Donde muy poquitos Se animaron a probarlo Y a descargarlo ¡A la bestia! Pues sí Quiero contarte Que esta cuenta Que están viendo En este momento Que ahora es vía Y puede ser Para uno de ustedes Es de la beta Así que chicos Les voy a mostrar Una de las chaquetas Más exclusivas Que tiene esta cuenta Y verán por aquí Que tiene algunas cositas Como verán chicos Como vieron En su álbum de medallas Estaba todo blanco Al parecer Ya no recargaba Nada Este crack Y aquí lo tenemos chicos Miren mis locos Jugó desde la beta Pasó por todo Tiene estos eventos Por aquí Tiene esta chaqueta De la temporada 4 Pero que no llegó Heroico Esta es de la temporada 3 Que también estuvo Pero no llegó A Heroico Como verán hermanos Tiene muchas cositas Era para que se compre El pase del Sakura El Hip Hop Y todo más Pero nada chicos No se lo pudo comprar Quizás Probablemente Sea la cuenta De un niño Miren Tiene la temporada 7 La temporada 5 Pero solamente de oro No pudo llegar a Heroico Como verán por aquí Tiene algunas cositas más Esta cuenta Abandonada Mi loco Pero quiero que miren esto Atención Abre bien los ojos Amigo Mira mi loco No hermano La chaqueta De la beta Mi loco La chaqueta Más exclusiva Y la más veterana De todo el juego Te la daban Cuando tú La cuenta La registrabas En Facebook Como verán chicos Aquí tenemos La chaqueta Más antigua La cuenta Muy veterana De este loco Que también tiene Dos camisas Oreo Pero esta cuenta Es muy valiosa Por esto de aquí Es hermosa Tiene algunas cositas más Tiene algunos eventitos Algunos pases élites No sé No sé mi loco Pero para mí Me hace mucha ilusión Tener una cuenta así loco Porque Yo nunca He tenido La chaqueta de la beta En mi cuenta Oficial De influencer Verán por aquí Tiene algunos eventos más Tiene esto también de aquí Está muy fachero Y verán Esto de acá También era muy veterano Pero no sé Si Garena lo sacó No sé si Garena lo sacó Es más Garena dice que va a sacar La segunda chaqueta veterana Que es la chaqueta roja No Pero verán chicos Por aquí Tiene algunas cosas más Por acá Tiene esto de aquí Y nada mi loco Muchas cositas bonitas Muchas cosas veteranas Esta zapatilla también Es veteranísima Por los 5 millones de likes Verán Miren gente Todo esto por acá Y nada mi loco Una cuenta La verdad Que está abandonada Porque no le recargaba Diamantes Al parecer Este loco Jugaba Desde el pase Del Sakura Antes del pase Del Sakura Vamos a ver los fondos Que tiene por aquí Miren los fondos Vamos a bajar Hasta aquí loco Al principio Vamos a ver los fondos Rápidamente Como verán Tiene la temporada 3 Llegó solamente Hasta Platino Mira loco Mira loco Es tan hermoso Al parecer La temporada 2 No lo jugó No lo jugó Y nada chicos Tiene todo esto por aquí Y algunas cositas más Por aquí Así que chicos Esta es la segunda cuenta Que yo he querido Mostrarles a todos ustedes Que la pude conseguir Una cuenta Muy veterana Una cuenta Muy exclusiva Muy bonita Pero como verán Pero como verán por aquí Este loco La tiene Super Abandonada Bueno Grants Llegó el momento De continuar Chicos Y quiero contarles Que esta cuenta Me costó Muchísimo Conseguirla Era Muy complicado De conseguirla Pero a las finales Pude hacerlo Por ustedes Quiero que miren Chicos A primera vista Muchos Dirán Tyson Yo quiero esa cuenta Tyson Regalamela Por favor Recuerden Que si llegamos A los 30 mil likes Voy a regalar Todas las cuentas Que están viendo En este video Vamos a empezar Por el perfil Para contarles Que es Lo más Exclusivo Que tiene Esta cuenta Abandonada Miren chicos Como verán hermanos Ya habrán visto Que tiene Pases veteranos Pero no solamente Eso Se llama leyenda Nivel 63 Y tiene 8 dígitos También esta cuenta Mi loco Pero quiero que miren Mira mi loco Su álbum de medallas Mira crack Esta cuenta Esta cuenta Chicos Le pertenecía A un jugador Muy pero muy Veterano Que regresó Al juego Pudo recuperar Su cuenta Pero no fue lo mismo Decidió venderla Y aquí Y aquí lo traigo Para todos Pero en este momento Les voy a presentar Que es Lo más Exclusivo Que tiene Esta cuenta Y que muy pocos Lo tienen Hasta el día de hoy Miren chicos Vamos a ver Un poquito De lo que contiene Como verán Tiene algunas cositas Como este señor Calamar Por aquí A muchos Yo creo que les gusta El pase del steampunk A ti te gusta mi loco Aquí lo tenemos amigo Bien parado mi loco Mira El pase del steampunk Tenemos algunas cositas más Como verán por aquí El pase También de piratas Mira mi loco ¿Alguien le gusta esta cuenta? Creo que a nadie le gusta Esta cuenta mi loco Pero si a alguien le gusta Quiero que me lo diga crack Miren chicos Mira mi loco Esta cuenta loco Tiene pases veteranos Este loco Si recargaba Pero por que motivos Habrá abandonado el juego Verán por aquí chicos Que tiene más pases élites aún Este pase élite También es medio veterano Lunas de sangre Y si bajamos Tiene este pase élite De aquí Está un poco chetado Pero abandonado Al mismo tiempo En la actualidad Lo dejó en el abandono total No puede ser No puede ser Compró muchos pases élites Como el de panteras Como este de aquí También Como el golpe mortal Que fue otro pase élite Tenemos a dragones Que también era otro pase élite Muy pero muy épico Vamos a seguir bajando Para ver que más Nos podemos encontrar Y tiene este de aquí Que es el pase de egipcio O el pase de anubis Oh loco También tiene el pase del gamer No amigo Cuenta muy bonita La cuen No hermano Más todavía El pase del destructor Al parecer aquí Fue cuando empezó A comprar pases élites Chicos Su pase más veterano De esta cuenta Es el pase Del destructor No Pero que ven mis oídos Mano No lo puedo creer Vamos a ver gente Miren mi loco Rápidamente Todo lo que contiene Tiene un payasito por aquí Tiene algunas cositas Otras veteranas Y otras no Vamos a ver con que le dejamos Vamos a dejarle Con esto de las panteras Ok Y vamos a ir A lo que es Más exclusivo De esta cuenta Miren chicos Rápidamente Miren todo lo que tiene Cracks Tiene todo esto por aquí El pase mercenario También que lo tiene Y miren Tiene todo esto Tiene estas cositas Muy bonitas Y nos acercamos Loco Prepárense chicos Prepárate mi loco Que te aseguro Que esto Tú no lo tienes Crack Vamos a ver chicos Miren mi loco Vamos a llegar A lo más exclusivo Que tiene esta cuenta Crack Y no es La chaqueta de la beta Por si acaso Loco No es la chaqueta de la beta Y espero que todos Hayan dejado su like Quiero que miren esto Ya lo viste Ya lo viste Dime que lo viste Mi loco Mira mi loco Mira amigo Tiene la remera De heroico De la temporada 2 Heroico De la primera temporada De todo el Free Fire Hermano Mira Bien parado Mi loco Tú lo tienes Dime quién lo tiene Loco La primera remera De heroico De todo el juego Del Free Fire Muy pocas personas Pudieron llegar heroico Como verán gente Una cuenta Muy hermosa Muy completa Tiene la chaqueta roja Y verán por aquí Eso nada más No tiene la chaqueta De la beta Pero tiene el fondo De heroico Aquí tenemos Algunos pantaloncitos más Como verán chicos Una cuenta Muy bonita Una cuenta Muy pero muy Épica Como verán Nada más Tiene esta cosita más Y ahí acaba todo A ver gente Con qué le dejamos aquí Vamos a dejarle con algo rápido Para seguir mostrándoles todo Ok Tiene todo esto Y nada chicos Si a alguien le gusta Igual Quiero que me lo digan En los comentarios En este momento Tyson A mí me gusta la cuenta Con fondos de heroico Muy original Muy muy Original En la colección Tiene estas mochilitas Que son muy bonitas Crack Y vamos a ver Qué más tiene por aquí Esto crack Esto A mí lo que más me gustaba De la temporada 2 De heroico Es esto de aquí Los fondos Miren chicos Vamos a buscar El primer fondo de heroico De este loco Heroico temporada 2 Mira crack Este fondo de aquí Y no solamente eso Sino que el ícono También Al parecer Es un águila Jugó el Sakura Mira Pero no lo compró No compró Tiene el ícono Del Sakura Y miren chicos Esto de acá Estos Son los íconos De el primer Heroico De todo Free Fire Es algo Muy exclusivo Que también Muy pocos Al día de hoy Lo tienen Esta cuenta Lo tiene mi loco Así que chicos Aquí los dejo Una cuenta más Que he podido conseguir Para todos Ustedes Bueno cracks Ya para acabar El video Del día de hoy Les traigo La última cuenta Que he podido conseguir Para todos ustedes Si es que llegamos A los 30 mil likes En menos De 24 horas Quiero contarles Que esta cuenta Le pertenecía A un Integrante De mi clan Pero que decidió Vendérmela Mi loco Para ustedes Miren chicos Vamos a empezar Por el perfil Tyson Que tiene de especial Esta cuenta Miren chicos Ahora Les voy a contar Vamos a empezar Primero por el perfil Para que vean Que no estamos hablando De una cuenta chetada Estamos hablando De una cuenta abandonada Como todas las cuentas Del día de hoy Se llama Axon Nivel 62 Y quiero que miren esto De aquí Vamos a empezar Que es una cuenta Que no recarga mucho Una cuenta veterana Pero que no Le invierte diamantes Como verán Solamente tiene 9 dígitos En su ID Y miren chicos Rápidamente Para los que están Interesados Vamos a ver Un poquito De lo que contiene Esta cuenta abandonada Cracks Verán por aquí Que tiene esto Por aquí Y de aquí hermano Tiene trajes Que han sido gratis No Este pase élite Mi loco Este pase élite Lo regalaron Espero que Garena En algún futuro Puede regalar también Otro pase élite Para toda la comunidad Nueva que llega al juego Y miren chicos Tiene eso de aquí Eso de aquí Que es épico Mi loco Mira amigo No puede ser tan fachero No puede Cuenta abandonada Loco Cuenta venderana Pero Que no le recargó diamantes Como verán chicos Todo eso más Por ahí Y vamos a ir A la parte de los lentes Miren gente Tiene esto 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 Y esto Que es Creo que es el único pase Loco Creo que es el único pase élite Que tiene Crack Miren chicos Mira mi loco El pase De antibombas Al parecer Creo que es el único pase élite Que tiene Pues si wey No mames Todos son de eventos Todos son Cositas canjeadas De look royal de oro De temporadas de heroico Tiene la temporada 10 Tiene esta temporada También Esta temporada Para la gente que le gusta Los fondos de heroico También tiene algunas cosas por ahí Jugó de la temporada 2 Es decir Esta cuenta Tenía la oportunidad De comprarse en sakura El hip hop Pero por falta de dinero Al parecer No lo hizo mi loco Solamente tiene las de oro No tiene las de heroico Ya que recuerden Las primeras temporadas Eran muy difíciles Llegar a heroico Solamente la gente Más insana La gente Más pro Podía llegar A ser heroico En las primeras temporadas Tienes razón Lo que dice Quiero mostrarles Rápidamente Cual Es La cosa Exclusiva Que tiene esta cuenta Y que muy pocas personas La tienen hasta el día de hoy Para eso Tenemos que ir a armas Y como verán por aquí Miren chicos Abandonada Como ya se la imaginan Tiene algunas cosas De velocidad Pero de ahí No muchas cosas más Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Pero lo más Exclusivo Que tiene esta cuenta Quiero que miren esto loco Y con esto acabamos Crack Mira amigo Mira esta pared blue Mira esta pared blue Dime con sinceridad Cuantos tienen esta pared Tyson Como lo consiguió esta pared A la vista loco De donde salió Chicos quiero contarles Que el único pase elite Que se compró En esta cuenta La compró Con preorden Es Del pase Del antibombas El único pase Que tiene Que le compró La preorden Chicos Y miren Lo tiene aquí Mi bro No No te lo puedo creer Y si el video Es muy apoyado Vamos a hacer La segunda parte Y con más retos Para ustedes Así que yo me voy Me despido Y nos vemos En el siguiente Vídeo Bye Bye